Chico se me ve Recuerdo cuando me encontré a esa mujer, a esa mujer Recuerdo cuando me acerqué y la besé, y la besé Recuerdo cuando me encontré a esa mujer, a esa mujer Recuerdo cuando me acerqué y la besé, y la besé Ella me dijo, ven conmigo Y yo le dije, quiero ser el amigo Y ella me dijo, ven conmigo Y me di cuenta que no era mi amor La llorona, la llorona Ay, mamá, ay, mamá La llorona, la llorona Ay, mamá, ay, mamá La llorona, la llorona Ay mamá, ay mamá La llorona, la llorona Ay mamá, ay mamá Chicos, queridime ve Recuerdo cuando me encontré A esa mujer, a esa mujer Recuerdo cuando me acerqué Y la besé, y la besé Recuerdo cuando me encontré A esa mujer, a esa mujer Recuerdo cuando me acerqué Y la besé, y la besé Ella me dijo, ven conmigo Y yo le dije, quiero ser tu amigo Y ella me dijo, ven conmigo Y me dijo que no era tu mamá La llorona, la llorona Ay mamá, ay mamá La llorona, la llorona Ay mamá, ay mamá Los perros de la cumbia Chicos MB Chicos MB Chicos MB Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo